Es importante que sumó, pero bueno, con el tercero recién por ahí no hicimos el partido que todos esperábamos. ¿Qué puede resaltar justamente de estos 90 minutos? Que mantuvimos el arco otra vez en cero, pero por ahí nos partó, estuvimos bastante imprecisos me parece, y lo notaron todos me parece, que partió tres cuarenta concha en adelante, por ahí arrancamos un poco de miedo los primeros minutos, perdimos mucho la segunda jugada y era donde ellos empezaban a jugar y nos movían a pelota de costado a costado. ¿Marcelo se jugó mucho al ritmo que propuso RIMPO? Sí, puede ser, nos benefició que por ahí en el segundo tiempo ellos le pulsaron un nombre rápido, pero por ahí no le pudimos encontrar la vuelta. ¿Por qué no se le pudo encontrar la vuelta justamente? Tratamos, pero es un equipo que juega bastante bien, estuvo bien ordenado siempre, por ahí no significa que tener un nombre menos puede tener mucha supremacía, cuando se cierran bien atrás por ahí es difícil entrar. ¿Ahora recuperarse y pensar ya en Atlético Tucumán? Sí, sin duda, como te decía recién, esto recién empieza, obviamente que todos queremos jugar mucho mejor que esto, pero hay que estar tranquilos, sabemos que por ahí la gente viene impaciente, porque el torneo pasado no se hizo una buena campaña, hace mucho que el equipo no gana, pero tenemos que estar tranquilos, unidos, que vamos a sacar esto adelante. Gracias.